bien buenos días muchachos espero que se encuentren bien recuerden no salir de casa y espero que estén pasando una semana junto a su familia bien como ya saben ustedes nosotros estuvimos viendo algunos ejercicios de solfeo rítmico recordar que el solfeo rítmico simplemente son ritmos que vamos a ver con figuras no es entonado bien vamos a ver los ritmos o las células rítmicas de las figuras o con las figuras musicales estuvimos viendo ritmos bastante fáciles ahora vamos a incrementar un poco la dificultad de esos ejercicios rítmicos anexándoles silencios musicales o más silencios musicales y a la vez utilizando un poco más la figuración corchea bien para darle un poco de dificultad a los ejercicios recordar que vamos a aprender estos que vamos a contar es el valor de tiempo con la sílaba ta de cada una de estas figuras bien ejemplo tenemos el primer ejercicio tenemos negra negra dos corchea negra negra dos corchea blanca los silencios de negra simplemente vamos a hacer una pausa el silencio o los silencios son pausas de sonido o sea no vamos a hacer sonido bien en esos silencios simplemente contamos mentalmente los silencios que aparezcan en el camino muy bien sabiendo esto vamos entonces con la lección número uno bien del cuatro cuarto tenemos uno dos tres cuatro Ta 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 Muy bien, ahora hacemos el segundo ejercicio, igual de cuatro cuartos. Tenemos ahora la dificultad de tener cuatro corcheas seguidas. Lo hacemos. Sería ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bien, recordar que lo de silencio mentalmente te cuenta uno. Bien, nuevamente el ejercicio número dos. Si usted desea puede llevar el ritmo con los pies o con las palmas Bien, usted lo puede hacer Ir marcando Bien, usted puede ir marcando el tiempo Bien, ejercicio número 3 De esta forma voy a marcar para que usted pueda hacer ese número 3 Vemos la misma figuración, es solo que he invertido en algunos casos Número 3 Muy bien Repetimos nuevamente Bien, el ejercicio número 3 Muy bien Muy bien Ahora, el ejercicio número 4 Bien Son negras, corcheas, casi las mismas figuraciones Pero te invierten en algunos casos los silencios musicales Principalmente el silencio de negras Tenemos 1, 2, 3, 4 Ta, 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 ta Ta, 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 ta Nuevamente el cuarto ejercicio y último Muy bien Ver cada uno de estas lecciones O cada uno de estos ejercicios rítmicos Con un poco más de dificultad Espero les vaya bien Cualquier consulta, estamos a la orden Recordar quedarse en casa Y pasarlo en familia Que tengan buenos días, saludos Gracias por ver el video